¿Qué tal amigos de ¿Dónde es el plan? Yo soy Mario Iván Martínez Cuentacuentos y mucho me complace invitarles a que nos acompañen a la transmisión de nuestro espectáculo ¿Qué me cuentas Don Quijote? Versión familiar sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Boletos en boletia.com. Los espero. ¿Qué me cuentas Don Quijote? Es una adaptación muy personal que realizara yo hace ya algunos años. Es una propuesta de teatro en línea donde abundan personajes increíbles, magos, princesas cautivas, caballeros andantes, perversos hechiceros. Y algo similar, digamos, sería en el día de hoy las canturas de los superhéroes de Batman, hombre araña. Nada más que en este caso tenemos a un viejito que se cree caballero andante, que sale a defender, a rescatar princesas cautivas, a defender a los niños. Y se sube en su caballo, yo blanco, flaco, pensando que es como el bucéfalo de Alejandro el Grande. Y se ve asistido por Sancho Panza. Sancho Panza es su vecino y lo acompaña inicialmente con el propósito de buscar fortuna, ya que los caballeros andantes solían hacer a sus estudios gobernadores de las provincias que ganaban. Esta versión, especialmente diseñada para jóvenes, selecciona algunas de sus aventuras más icónicas del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que escribiera Don Miguel de Cervantes a principios del siglo XVII. Y aquí mi propósito es iniciar a los jóvenes en el gusto, en el conocimiento de esta obra genial, en la cual realmente vale la pena sumergirse, no una, sino muchas veces a lo largo de la vida. Y por ello he seleccionado, como menciono, algunas de sus historias más icónicas, más conocidas. Por supuesto está el ataque a los molinos, el ataque a los borregos, Pandafilando de la Fosca Vista, Sancho Gobernador. Y he adaptado el lenguaje original cervantino a uno más cómodo y más accesible para la comprensión de los niños, pero sin diluir la esencia cervantina. Pretendo iniciar, inculcar en el ánimo de los niños, el amor a estos dos protagonistas entreneables de la novela moderna, la primera gran novela moderna de nuestros tiempos y la obra cumbre de nuestra lengua. La música fue escrita por Omar González, un compositor mexicano, es toda original para la puesta. Y aquí el reto es que un solo actor aborde todos los personajes, desde el Quijote, Sancho, el cura, la duquesa, los pastores, los actores, los cortesanos, los viejos que llegan con Sancho Gobernador, el sastre, Pandafilando de la Fosca Vista, una miscelánea de personajes que me proponen a mí diversas herramientas, me hacen echar mano de diversas herramientas, tanto vocales como corporales, para que quede muy claro en la transmisión qué personaje está hablando y no tener que estar diciendo, dijo Sancho, dijo el Quijote, que sea muy clara la propuesta fonética, vocal y corporal, para que se dé esta inmigración y se cree la ilusión de que varios personajes están hablando a partir de la propuesta de un solo actor. Hay algunos bocones, Muppets, como también bien lo mencionas, que se utilizan y que son producto de la creación de algunos artistas como Moisés Cabrera, Gabriela Villalpando, Arte en papel de Adriana Maya, por ejemplo, Rocinante está hecho todo, es solamente la cabeza y tiene el palito como cuando los niños juegan al caballito, es nada más la pura cabeza y el palito, para evocar esos juegos entrañables de la infancia. Adriana Maya hizo en papel maché la cabeza de Rocinante y estos artistas que te menciono colaboraron en la elaboración de algunos de los bocones que también se utilizan para complementar la propuesta de creación. Se transmite en vivo y después hay un meet and greet después de la función, en donde intercambio opiniones y contesto preguntas, inquietudes, o simplemente recibo comentarios del público al final de la obra. Naturalmente es muy difícil y casi incorrecto echarse flores a uno mismo en el sentido de lo técnico, pero lo que sí les puedo asegurar es que hay gran esmero en la producción, en la iluminación, en el audio, en la música, en las imágenes que alternan los diálogos y que además es un espectáculo ya muy probado que también forma parte de mi audiolibro número 10 de la colección Un rato para imaginar. Lo he presentado desde el 2005 en toda la República y ahora lo adaptamos al formato de teatro en línea. Aquí una de las consideraciones importantes es que lo que haces en teatro presencial, la manera en que actúas, tu propuesta actoral, la tienes que adecuar a un formato más televisivo, más cinematográfico. Es decir, lo que antes era un susurro teatral, pero proyectado para que te escuchen en la última fila, aquí tal vez... Escucha, Sancho. Escucha el relinchar de los caballos. El tocar de los clarines. Yo solo oigo una aburrigada. Es el miedo que tienes, Sancho. Miedo de oveja temblorosa. Y si tanto temes, Sancho, retírate. Pues como decía mi abuelita, el valor, como las demás virtudes, tiene su límite y quien no valora la vida, no se la merece. Con permisito. A ver, esta manera de hacerlo íntimo, no lo podrías hacer en el teatro porque no te registra ni la tercera fila, ¿no? Pero aquí hay que tener esa conciencia de cámara para también jugar con esos aparte, con una actitud y con un acercamiento mucho más íntimo para que entonces tú allá que estás presenciando el streaming te sientas involucrado y que no sientas que estás viendo una obra de teatro allá lejos, en un escenario que a menudo pasa cuando graban las obras de teatro sin esas consideraciones. Que se ven lejanos, se oyen mal. Es como si estuvieran hablando en un baño los actores sobreactuados. Y claro, están actuando grande para que los registren en la última fila. Pero al ponerles la cámara enfrente, si no adecuas, si no adaptas tu trabajo actoral para la cámara, forzosamente te vas a sentir desfasado, exacerbado. Y si no miras de pronto, si no rompes de pronto y miras al lente en los apartes, entonces te vas a sentir, vas a establecer esa distancia. Afortunadamente ya tenemos ahorita camino andado porque ya transmití Van Gogh, Un girasol contra el mundo, donde te enredo a Vincent, descubriendo a Cricri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler, en Día de Muertos los cuentos. Entonces ya llevamos camino andado. Ciertamente el streaming ahora es un nuevo género. No acaba de ser teatro, no acaba de ser cine, no acaba de ser tele. Es todo junto por la necesidad que ahora nos empuja a tratar de tocar base a la distancia con nuestro público a través ahora del único medio que está a nuestro alcance mientras regresamos a lo presencial. Afortunadamente ha habido una respuesta muy positiva en general. Digamos que del 100% que se conecta en el Meet and Greet, el 95% han expresado beneplácito y han, yo sentía ciertamente gran aprehensión cuando comenzamos en esto. La gente se sentirá incorporada, estará llegando el mensaje, estarán llegando las intenciones, los sentimientos a la distancia. Afortunadamente hemos comprobado que sí y por ello les estamos dando seguimiento. Porque si hubiera sido un fracaso rotundo, pues mejor me quedo con subir cápsulas nada más a la red, mi Facebook Live, cada viernes hago un Facebook Live familiar y evito las transmisiones en línea de lo que fue convencido para ti. Eso sí, todo que haga transmisión en línea y que esté trabajando con un espectáculo que fue concebido para la escena, tiene que adaptarlo a transmisión en línea con la conciencia de la cámara, de que estás, no es lo mismo actuar en vivo para un teatro enorme que para la cámara y tener conciencia de en qué plano estás. ¿Está la cámara aquí? ¿O es un plano abierto? ¿No? O en el momento que estás hablando se está viendo una ilustración. Si se está viendo una ilustración, entonces de pronto algún ruido que haga yo que no se ve complementado con lo físico, se va a escuchar raro porque pues no veo qué es lo que está haciendo ruido, ¿no? Pero a lo mejor estoy yo brindando, ¿no? Pero si tú no lo ves porque hay una ilustración, pues ¿qué fue eso? Entonces debes tener esa conciencia cuándo estás a cámara y cuándo no estás a cámara, cuándo estás solamente con la voz en off, etcétera. Diversas consideraciones que el actor debe tomar en cuenta, pero regresando a tu pregunta, en general hemos cosechado afortunadamente una respuesta positiva. Amigos, les saluda Mario Iván Martínez para invitarles a que nos acompañen en la transmisión de ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Adaptación familiar sobre el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Avedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Boletos en Boletia.com Los espero.